Entra mi vecina Dicen que su casa come puro chile machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Petra mi vecina dice que tiene colitis Porque come mucho chile, ya le cayó la gatiritis Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile al mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Entra mi vecina dice que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Entra mi vecina dice que se va de lado Porque come puro chile, puro chile machucao Y ma chuca, ma chuca el chile, verde perua sau Y llegó el sabor Más fuerte que nunca El género teclado Más fuerte que nunca Entra mi vecina su marito nadico Nada más con siete hijos el condenado la abandonó Pero entra se mantiene puro pidiendo perdón Dicen que su casa come puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asao